El calzón, el calzón chino, calzón chino, calzón chino, calzón chino, ahí está, ahí está, una, dos, uno, dos, tres, ahí está, claro. Hombre, no que tu técnico era cansarlos, es que con estos kilos me tengo que poner primera dieta, ya después le ganaré, ya después, ya después, el aplauso fuerte contendiente, claro que sí. Oye, ¿cómo le van a hacer ahora para el último musical del programa? Pues yo sí me lo he hecho así. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Bueno, ya nos vamos a cambiar. No, que se vayan a cambiar. Yo quería pelear sumo. ¿Tú querías verlo así? ¿Tú querías pelear sumo? ¿Tú querías pelear sumo? Yo quería pelear sumo, no me dejaron. Te va a quedar muy aguado el traje. ¿No hay un traje así para pelear yo con ella? Esa cita. Yo quería. Pues mira, ¿podemos pelear sumo sin trajes tú y yo? No, no. Señores, mientras pasa RBD al set musical, que pasen el aplauso de todos ustedes. Pasa RBD al set musical, por favor. Para cerrar el programa, RBD y esto es Nuestro Amor. Es tan mágico como todo pasó. Nuestro amor, Nuestro dulce amor, es tan fácil que ella no me sorprende. Nuestro amor, es increíble amor. Todo fue como en un sueño, en nuestro amor, todo va sucediendo. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Y es así, así es, es así como sucede, este amor. Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor, nuestro dulce amor. Y es así, así es, y no sé cuánto tiempo dure el amor, pero hoy, no hay nada mejor. Todo fue como en un sueño, en nuestro amor, todo va sucediendo. Y es así, así es, es así como sucede, este amor. Así es, y no hay nada que hacerle, es así, así es, es así como sucede, este amor. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle, es así, así es, es así como sucede, este amor. Así es, y no hay nada que hacerle, es así, así es, es así como sucede, este amor. Y no hay nada que hacerle, es así, así es, y no hay nada que hacerle. Y no hay nada que hacerle, es así como sucede, este amor. anterior. Ese es el disco. Enhorabuena mis chavos. Próxima semana las hermanitas de Hash. Aquí en vivo. Les deseo que siga toda la suerte y todo el éxito que continúe. No se pierdan el monólogo de Adel Ramones. No se lo pierdan. En el interior de la ciudad. En Poza Rica el jueves. Y el sábado. En Ciudad Juárez. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias. Te quiero papá. Te quiero mamá. Pues pásensela muy bien y no se pierdan otro rollo la próxima semana porque tendremos a Hash. Qué bueno que se desvelaron con nosotros. Que tengan los muy, muy, pero muy, muy luchos sueños. Una estupenda semana. Y una vez más te ha sido todo en otro rollo. Ha llegado la hora de decir adiós. A los que más queremos decirles que ya vamos para allá. Y nos esperamos en el próximo programa. A los que más queremos decirles que ya vamos a otro rollo. Que tengan muy buenas noches. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.